Mi producto favorito de alquimia es el aceite Reina de Tito. Pues, o bien cuando salgo de la ducha, todavía con la piel mojada o húmeda, o si se me olvida o ya me he vestido, pues lo pongo como si fuera un perfumero, o en las manos, en el cuello. Sí, ya lo he hecho. ¡Gracias!